Hola chicos, soy Úrsula Corberó y estoy aquí para enseñaros mis 7 días, 7 looks. Este look, que me encanta, debo decir, sería un look 100% Leo. ¿Por qué es 100% Leo? Porque tiene brilli brilli, porque al Leo siempre le gusta llamar la atención, pero por otro lado, al Leo no le gusta ser ostentoso porque sí. Leo es elegante. Esta falda es maravillosa, pesa como un burro, pero vale la pena ponérsela. Llevo estas monadas de sandalias de Match & Match. La verdad es que es una marca que me encanta. Nos faltaría completarlo, un poquito, yo creo. Con un bolso. Este bolso me lo regaló mi novio. Muy cómodo, me lo he puesto un montón. Tengo un poco de disgusto porque creo que esta es una piel bastante sensible. Y se me ha rayado. A mí me hace un poco de gracia el contraste este de la camiseta de algodón con el Svaroskirevskazo. ¿Qué? Quería decir como Svaroskazo, ¿no? Bueno, da igual, ya me habéis entendido. Y mantener algo así como oversized, que es algo que normalmente le estoy enviando mucho el gusto. Pero esto... Ojo, 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 ojo. Esto es Promete. ¡Uh! Nos gusta. Estos son mis anillos de siempre. Este es el anillo que le regaló, el primer anillo que le regaló mi padre a mi madre. Que tiene una historia. Porque se fueron a Menorca, a mi madre se le cayó el anillo al mar. Y no, no lo recupero, se lo volvió a hacer. Este es un anillo que me regalaron hace un tiempo también en un shooting, que no me lo quito. Y la verdad es que yo de joyas, soy poco de joyas. Y lo intento, y tengo cosas guays y tal, pero... Para llevar una joya grande, es verdad que tengo que llevar como muy básico todo. Pantalón negro, con una camiseta negra, y ahí me puedo poner un súper pendiente. Pero si no, aquí yo lo veo bien sin nada. Yo lo he escogido para ir a comer con unas amigas. Al mediodía, eso sí, porque a la noche hay que llevar algo así como algo más convertible, digamos. Quiero hablar de estos pantalones, que son una adquisición de hace unos cuatro años, que me he empezado a poner hace tres meses, y en tres meses me los he puesto tres meses. Tienen una caída muy guay, así que bueno, mucho así como todo un look oversize. Me he comprado esta camisa, que la verdad es que todavía no la he estrenado, que es de Ralph Lauren. Me gustan las prendas, que tienen como mucha versatilidad, y que según la ocasión, pues les das como un significado diferente. Y después llevo este chaleco maravilloso de Margiela, que es la joya de la corona, que tiene aperturas por aquí, todo como muy cool. Yo me he puesto estos zapatos, que son unas botas muy cómodas, muy altas, y que tienen un color chocolate, que también estoy ahí con el chocolate que no me lo quito de la cabeza, que son de Paloma Barceló, que es una diseñadora catalana. Un bolso. Es que las hay que probarlas. Tengo este de Jacquemus. Es como que rompe un poco con todo. Y tenía unas gafas. Estas son las gafas que más me pongo del mundo mundial. Me las compré hace unos meses. Y debo decir, creo que estoy transitando hacia un lugar... Es que estoy empezando a ver un poco la luz de lo clásico. Estas gafas yo, por ejemplo, hace tres años nunca me las habría comprado. Y ahora me parecen... Lo más. Creo que me las voy a comprar en negro también. Pues me veo, la verdad, bastante sexy. Que parece como que me da todo igual, pero en realidad la gente cuando me ve no le doy igual. Pues esto sería... Luca Aeropuerto. Le estoy pillando bastante el gusto a esto de ir así como anchota para viajar. Yo creo que es importante ir ancha. La sudadera es un must. Siempre viajo con esto, con unas gafas de sol. Siguiendo un poco el mood este Justin Viveriano que me he hecho, yo pues me iría ya pues todo lo grande. Estas gafas de acne que son bastante increíbles. Básicamente las gafas, importantísimas y eres actriz. No llamo nada la atención, así, ¿sí o no? Entonces, con esto, para llamar un poquito menos la atención, yo me pondría... Este es el bolso que llevaba yo hoy, que está pesado como un burro porque está lleno de cosas. Diría que mis marcas favoritas de la vida son Loewe. Acni, que llevo el pantalón este también, que es de Acni, que es muy chulo. Este cinturón es de ByFar, que también compro bastante en ByFar, que tienen bolsos muy chulos, zapatos muy chulos. Estas son camper. Estaba indecisa entre pillarme estas, que son negras, con los coordenados un poco como chocolate, o pillar unas que tienen rosa chicle ahí, todo potente. Pero básicamente son un guante perfectas para viajar, importantísimo. Esto es sexy. Ahora esto ya es sexy. Bueno, no sé, yo me siento sexy, así. Este look sería un look casual, yo creo. Me podía poner para un montón de cosas, meetings, cosas así. Aparte de la base, de esta camiseta que me compré en Londres, es de Dries Van Noten. Y estos guantes también me los compré. Los tengo que arreglar porque van un poquito largos de los tres dedos del vídeo. Yo diría que es un look como para lo típico, ¿no? Que dices, tengo este pantalón básico de Alessandra Ritz, que es buenísimo. Pero es verdad que es un pantalón como más básico, la raya diplomática, me remite a una cosa así como un poco más seria. Y hay un poco de contraste, me gusta el contraste de los dos estampados súper diferentes. De repente es un look que me sube un poco el ánimo. El verde me gusta. Yo también voy transitando, ¿eh? De repente hay colores que no me gustaban antes, que me empiezan a gustar ahora y después me dejan de gustar. Con la casa de papel, por ejemplo, que era todo rojo, 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 estaba saturada del rojo. Ahora estoy empezando a llevarlo otra vez. Me gusta lo de los estiletos, que solo se ve la punta. Deja espacio a la imaginación porque no sabes qué hay. No sabes si hay un estileto o sandalia, si se ve el tobillo, si es una bota hasta aquí. No lo sabes. Y no lo vais a saber. Nada, sí, venga, os lo enseño. Es un estileto básico de Alessandra Ritz. Bastante cómodo, debo decir. Y a mí me encantan todos esos zapatos así como acharolados, que brillan. No sé, me parece que tienen mucha magia. Bueno, vamos a completar un poquito más este look, que yo creo que ya está bastante completito. Oye, ¿esto qué? Siento que le pondría el bolso más algo de lo clásico de la parte de abajo, ¿sabes? Tipo, es que los clásicos. Porque además también al poner como el bolso un poco más neutralizado con la parte de abajo, creo que se le da más protagonismo a la camiseta y los guantes, que es el punto fuerte del look. Bueno, yo sí que buscaría unas gafitas. Bueno, estas gafas, que son de Loewe, que son increíbles. ¡Wow! Esto es guay, ¿no? A ver si adivináis de qué es este look. ¡Es un look para perrear! Me vais a decir que no está bien escogido. ¿Por qué? Punto número uno. Para perrear, tienes que llevar una prenda como si fueras Leo, que llame mucho la atención. Brille, brille. Punto número dos. Para perrear, es muy importante llevar pantalones anchos donde el culo se te mueva así, ¿sabes? Y no tenerlo ahí todo apretado porque ahí no se puede turquear, no se puede perrear. Y número tres, este maravilloso top dos milero, que tiene mucha historia porque es un top que llevé en el rodaje del Cuerpo en Llamas. Le tengo mucho cariño y además me pasa mucho en los rodajes siempre que termino. Me gusta quedarme con prendas de los personajes que hago. Estaba un poco indecisa entre ponerme estos o estos, que tenían su gracia también y quedaba muy guay. Pero me parece que estos son un poco más discotequeros, como más de perreo, ¿sabes? Estos son como un poco más cutes. Yo lo pondría con este bolso. Le da un toque así como de clase. ¿Qué tipo de bolso me gusta para salir de fiesta? O sea, gustarme, gustarme, me gustaría una mochila. Pero es verdad que... pues no. Normalmente llevo bolsos pequeños, que me los puedo poner aquí. Este es un look muy bonito, que me encanta. Que yo creo que es bastante más arriba de lo que yo normalmente suelo llevar en un día a día. Así que probablemente me lo pondría pues para hacer alguna promoción, donde tienes muchas entrevistas con mucha prensa y con muchos medios y después es algo como que va a salir en muchos lugares. Debo decir que está volviendo un poco lo que os decía antes del mundo clásico. Es verdad que estos no son los clásicos mocasines y son súper cool. Pero jamás en mi vida, hace cuatro años, si tú me dices que yo hoy estoy aquí con estos mocasines, yo te digo, ¡ja! Sí, claro, te digo. Y con unas manoletinas también, ¿no? Pues mira cómo es la vida. Todo cambia. Por eso nunca hay que decir no. Uno tiene que estar abierto a nuevas posibilidades. Es todo Prada, no hace falta decirlo. Bueno, completaría el look directamente Prada, Prada, Prada. Porque me hace gracia, cuanto más grandes arriba, después, como más palillitos se ven en las piernas. Esto me gusta mucho, ¿eh? Y me gusta también un poco romper con el gris blanco o gris negro. Son todo colores como de abuelillo. Me gusta eso. Bolso. A ver, yo creo que ya directos, pues, forcemos todo Prada, ¿no? Oye, esto es muy guay. Ya lo tengo. ¿Sabes que no soy yo muy de enseñar escote? No sé por qué. Como que no me siento muy cómoda escotada. Nunca digas nunca, ¿eh? A lo mejor de repente, pues, el año que viene nos vemos y os digo, uf, estoy con unos escotazos. Pero sí, me gusta el oversize de arriba, me gusta. Me gusta enseñar pierna. Y me gusta también marcar culito. La moda nos brinda la oportunidad de poder expresar un poco cómo nos sentimos en el día. Y eso significa, pues, oye, que puede ser muy diversa. Y eso no significa que uno no pueda probar cosas nuevas y que de repente, pues, mira, yo ahora me veo bien con unos mocasines, que era algo que nunca habría pensado. No hay que cerrar puertas. Hay que estar siempre abierto a la novedad. Bueno, este sería, como veis, llevo de nuevo estos vaqueros. Así que sería el look más repetido. Como sabía que me los iba a volver a poner otra vez, os quería contar que cuando los compré me dijeron que es de un diseñador japonés, Shimala, que se ve que el señor diseña cuando a él le apetece. O sea, como que se ve que una vez al año, una vez cada dos años, él diseña tres pantalones. Y esos tres pantalones, como que hay como muy pocos ejemplares. Y yo tuve la suerte de encontrar estos. Me los compré en Exception, en Madrid. No soy mucho de ir de compras constantemente, pero sí que soy como de tres, cuatro veces al año. Decir, venga, hoy me voy de compras. Y me voy sola, además. Me compré estas Asics hace poco. Os juro que son las zapatillas más cómodas del planeta Tierra. Y esta sudadera, es una sudadera que también la puedes usar para lo que quieras. Incluso antes estaba pensando, el hecho de que tenga así como la cosita esta cortita, creo que podría quedar bien también con un vestido, ¿sabes? Tipo, así como más ajustado o incluso con un vestido largo. A mí me gusta mucho mezclar también prendas como que son más deportivas con prendas que son a lo mejor como un poco más elegantes. Vamos a hacer un poco, completar el look porque así está como muy guay y muy cómodo. Pero creo que se puede elevar un poquito más. Gafas. Mi complemento favorito. Yo creo que estoy más como para algo un poco más discretito. Esto es guay. Un poco tomboy. Y un bolso. Aquí un bolsazo. Yo aquí pondría un... Sí. Es mío. Es una de mis últimas adquisiciones. Yo creo que lo que os he dicho antes de que me estoy volviendo un poco clásica, tiene que ver con este bolso. Yo hace unos años nunca habría pensado en llevar un bolso así como grande, ¿sabes? Además es de esos bolsos que cuanto más lo usas, más bonito es. Después esta piel empieza a ablandarse, todo empieza a cobrar otro tipo como de tacto, de forma, de caída. Bueno, pues este ha sido mi 7 días 7 looks. Espero que lo hayáis disfrutado, que os hayáis inspirado y nos vemos a la próxima. Adiós.